Porque nos ha mantenido durante un año, Dios mío, entero, Padre, y que nos hace posible estar en este lugar. Yo te pido, Padre Santo, para que Tú nos hables, Dios mío, a través de Tu Palabra, Señor, que seas Tú guiándonos, Padre, que seas Tú ministrando nuestra vida, nuestro corazón, Señor. Te lo pido en el nombre del Tijo amado, Jesús Cristo, sabiendo y reconociendo, Padre, que toda la gloria y toda la honra te pertenece. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. En este lugar, no se preocupe que ya nos vamos. Aleluya, vamos a hacer breves, es lo que digo yo, pero, aleluya. ¿Cuántos están felices, hermano? Amén. Yo estoy gozosa. Un día, un año más, hermano, mucha gente. Bien gozosa. Aleluya, desearía haber estado donde usted y yo estamos. Hay mucha gente, hermano, que yo estaba escuchando las noticias, creo que fue hoy o ayer, donde estaban haciendo un recuento de lo que pasó en el 2018. Wow. Y empezaron a recorrer cuantos muertos, cuantos huracanes, el huracán en Puerto Rico, cuánto mató, 3.000 gente, el narcotráfico, cuánto mató, accidentes, gente texteando, tuvo cuantos muertos, chacho. Esa era una mortandad, y digo, wow, qué afortunados somos que nosotros somos de los que quedamos vivos. Amén. Gloria a Dios, damos gracias a Dios por eso. Y creo que es un motivo de darle gracias a Dios, porque hasta este momento Él nos ha guardado. Amén. Amén. Bueno, como ustedes saben, este capítulo, el Salmo 23, es muy conocido por todos. En la Biblia, nos damos cuenta que David, el rey David, fue un pastor, literalmente, ¿verdad? Y él escribió este capítulo pensando en lo que él hacía. La Biblia nos dice que David tuvo, hermano, ese muchacho peleó con neones, con osos, y sabrá Dios con cuantas fieras más en su soledad allá cuidando a las ovejas. Entonces, David conocía bien lo que es el pastorado y conocía bien lo que era la oveja. Usted sabe que en la Biblia, la Biblia nos compara con una oveja. Y se ha preguntado por qué nos comparan con una oveja. En la Biblia se habla de serpientes, se habla de asnos, se habla de búfalos, se habla de águila, se habla de otros animales, caballos, pero la oveja tiene algo en particular que ha sido comparado con el cristiano. Y vamos a entender por qué la Biblia nos compara con ovejas. Y yo lo he titulado este, no sé cómo llamarle, si predicación, estudio, lo que sea. La oveja, el pastor y el lobo. La oveja, el pastor y el lobo. Y vamos a entender por qué se nos compara con una oveja. La oveja, yo anoté unas características que componen o que nos dicen qué es una oveja. Número uno, dice, la oveja se pierde fácilmente porque no ven más de dos o tres metros. En otras palabras, la oveja es semiciega. De aquí a allá puede ver claro, pero de ahí para allá ve burroso. Amén. Dos, no tienen método de defensa. Usted se va a dar cuenta que la oveja, todos los animales demás, tienen algo que tienen para defenderse. El perro, la fiera, tienen garra, el oso, todo el mundo tiene algo para defenderse, pero la oveja no tiene nada. Es indefenso. Tres, carecen de sentido, de dirección. Son incapaces de trazar un camino recto. O sea, las ovejas, hermano, salen del redí y ya están perdidas. A menos que tengan una manada con ellos o tengan el pastor. Usted la puede dejar en cualquier lugar y se pierde. Porque es incapaz de regresar al camino. Usted se ha dado cuenta que los perros, si usted los abandona lejos, el perro regresa a la casa. Usted deja un gato lejos y el gato regresa. Usted deja un caballo lejos y regresa. Porque tienen una dirección, un sentido de dirección, que reconocen caminos, trazan caminos, detectan todo eso, olores, y pueden regresar. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, gloria a Dios. Número cuatro, sin pastor, una oveja no puede vivir. Son indefensas y totalmente dependientes del pastor. Así que una oveja que ande sin pastor, hermano, es una presa fácil. Seis, se asustan fácilmente con cualquier ruido. No les puede hacer un ruido porque ya andan nerviosas. Siete, no tiene apariencia amenazante. Ahora, fíjese, la oveja no tiene cuernos, no tiene nada, ¿verdad? Como ya dijimos. No tiene una apariencia amenazante. Usted puede ver una oveja, hermano, no le infunde temor. Porque sabe que no le va a hacer nada. Si hace, ¿ves cómo hacen las ovejas? ¿Ven? Lo que más invita a los cazadores es que se la coman. Ahora, lo llamas, ven, detectan dónde está y se la pueden comer. Bueno, no tienen apariencia amenazante. Ocho, son torpes, son tontas y huelen mal. Nueve, no es un animal salvaje ni que pueda andar sola en el monte. Es la única, hermano, el único animal que usted no va a ver en el monte solita. En el monte, usted puede encontrar cualquier otro animal, excepto una oveja sola. La oveja necesita tener un rebaño y necesita tener un pastor. Y aquí, como dije, en la número 10, deben de tener dueños. ¿Por qué? Porque no es un animal salvaje. Es un animal domesticado que necesita un dueño. ¿Amén? O sea, dando estas características, nos dan a entender que la oveja es totalmente dependiente del pastor y debe estar con el rebaño. Si está lejos, está sola del pastor, hermano, está perdido. Entonces, se nos da la comparación con ovejas, porque el cristiano no puede estar solo, no puede andar allá vagando, debe de tener un pastor que la guíe, que la oriente. ¿Amén? Ahora, cuando David dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, él está comparándose con una oveja. Si David conocía lo tonto que eran las ovejas, lo tan inútiles en otras, por decir así decirlo, que necesitaban totalmente del pastor, sabía que, bueno, él se compara con una oveja y decía, Jehová es mi pastor. Señor, nada me faltará. ¿Por qué? Porque David conocía bien su obligación como pastor hacia las ovejas. O sea, él estaba diciendo, bueno, yo me he bajado con quien sea para proteger a mis ovejas. Y así como yo me he peleado con el oso, con el león, con cualquier otra fiera, yo sé que Dios puede pelear por mí, que yo soy su oveja. ¿Verdad? O sea, se estaba comparando. Y nos damos cuenta, la pelea, la guerra que tuvo David, conocían lo que era, ¿verdad? Una batalla. Y yo no sé si usted ha visto un oso cuando se para enojado. Un oso, hermano, unos de 600, 700 libras. Hermano, yo una vez vi una película que vi a ese hombre cuando se paró ese oso con una garra, hermano, te puede volar la cabeza. Ay, Jehová. Porque saca unas garras cuando está enojado. Aleluya, destruyó ese hombre por completo. Aleluya, cuando anda hacia abajo, no se ve grande, pero cuando se para. Téngale miedo. Y también un león, un león, usted puede ver un león. A lo mejor, si lo ve tranquilo ahí, dice, bueno, este león, ¿qué me puede hacer? Pero véanlo enojado y con hambre. A ver si no se pone a correr. Aleluya. Entonces, David conocía bien lo que es, aleluya, defender una oveja. Aleluya. Y también cuando dice, nada me faltará. O sea, aleluya, la obligación del pastor era totalmente, aleluya, atender a la oveja que no necesitara nada, que tuviera algo de comer, que tuviera algo de beber, que tuviera un lugar para sentarse, aleluya, para descansar, que tuviera todo lo que pudiera, aleluya, necesitar para subsistir. O sea, estaba tan pendiente a eso, ¿verdad? Y dice aquí, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Fíjese, las ovejas, hermano, las ovejas dicen que son tan tontas, que si usted, aleluya, después de pastar, después de comer, tienen que descansar. Aleluya. La obligación del pastor era buscarle un lugar bueno para que ellos descansaran, porque las ovejas son incapaces de buscar un lugar cómodo para ellos. O sea, si encontraron un lugar y decían, bueno, aquí yo estoy cansada, aquí me tiro, se puedan tirar en rocas, en piedras, y no descansaban, porque eran como incapaces de buscar un lugar cómodo para ellas. Entonces, el pastor, cuando las veía todas tiradas en piedras, en lugares incómodos, el pastor tenía que agarrarlas, llevarlas y acomodarlas en un lugar cómodo. Fíjese, hasta eso, necesitaban ayuda. Pero por eso se nos da la comparación como ovejas, porque el hombre solo no puede estar cómodo. Necesita que el pastor lo acomode. El único descanso que el hombre puede obtener es en Cristo Jesús. O sea, usted puede buscar un acomodamiento, usted puede buscar, hermano, cualquier cosa en este mundo, tal vez lo pueda hacer sentir cómodo a su apariencia, pero hay una incomodidad espiritual. Hay algo que le falta al hombre que sin Dios no puede obtener. Necesitamos a Cristo en nuestra vida. Amén. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén, amén. Gloria a Dios. Ahora, una de las cosas de que el cristiano, donde puede descansar, es en la palabra del Señor. La palabra es el descanso del cristiano. Ahí es donde usted obtiene su fe, ahí es donde usted tiene las promesas de Cristo, ahí es donde usted tiene el refrigerio. ¿Por qué? Porque, aleluya, a través de la palabra Dios nos consuela. A través de la palabra obtenemos el descanso que nuestra vida necesita. Se ha dado cuenta que a veces una palabra, hermano, una palabra puede cambiar su modo, su actitud. Una palabra puede desanimarte o puede alentarte. Así es. Alguien te puede decir algo, hermano, alguien te puede decir lo que sea, y dependiendo de lo que digas, cambia su estado de ánimo. Ajá. La única palabra que nos hace descansar, que nos confronta y que nos lleva a una realidad, es la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Ahí es donde está el descanso del cristiano. Aleluya. Te adoramos, Dios. Dice, junto a aguas de reposo, me pastoreará. Como les había dicho anterior, hay tres cosas por las cuales, dice aquí, junto a aguas de reposo, me pastoreará. Uno, porque se espantan, como les dije, con cualquier ruido. Las aguas donde las llevaban a tomar agua, tenían que estar tranquilas. No tenían que ser aguas turbulentas, porque las ovejas como que se turbaban de una vez. Esa era una. Dos, no distinguen entre agua buena y entre agua mala. La oveja es incapaz, aún de adulto, no puede discernir qué agua es buena y qué agua es mala. Ella va y ve agua y se tira y toma ya. Sin embargo, dicen que tienen el estómago tan delicado, las ovejas, que si tomaban una agua contaminada, hermano, les hacía daño, se enfermaban. Por eso, la número tres dice que cuando el pastor la llevaba a tomar agua, dice que si había animales que ya estaban tomando agua, las tenía que detener, porque si tomaban agua donde ya estaban revueltas por otros animales, les iba a hacer daño a sus tomas. Entonces, el pastor era cuidadoso con ellas hasta que no tomaran agua que estuviera toda revoloteada, por así decirlo. Tenía que esperar hasta que la arena se bajara, porque si las ovejas tomaban así, se iban a hacer daño. Entonces, David está diciendo, junto a aguas de reposo, me va a postorear. Las aguas, aleluya, simbolizan al Espíritu Santo. Es ahí, aleluya, donde reposa el alma del cristiano. En el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, amén, aleluya. Amén, 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 amén. Aleluya. Es ahí, donde nos encontramos la paz, la tranquilidad, hermano. En el Espíritu Santo. Fíjense. El versículo 3 dice, Confortará mi alma. Confortará mi alma. El confortamiento, o en la palabra confortará, también tiene muchos sentidos. Uno es estimular, fortalecer, reanimar, vigorizar, vivificar, alentar, aliviar, animar, consolar y restaurar. Aleluya. Lo voy a repetir. Estimular, fortalecer, reanimar, vigorizar, vivificar, alentar, aliviar, animar, consolar. Y la única, y la más, creo para mí, más importante, restaurar. En restaurar el alma. O sea, una alma dañada, aleluya, puede venir a Cristo y Él se la repara al estado original. Amén, amén. Así usted puede venir destrozado del mundo, con, hermano, con, 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 en su corazón destruido, con una mente destruida, con una vida destruida, y aquí Cristo lo restaura. Amén, aleluya. Él pone todas las piezas en su lugar. Amén. Pero hay una cosa. La oveja, cuando se siente herida, dice que busca a que el pastor la cure. No opone resistencia. La oveja, siempre cuando está herida, hermano, se tira y hace que el pastor la vea. Entonces, cuando es oveja, se deja curar. Cuando es otro animal, hermano, hay muchos perros que usted les va a yetar para que se cure si está enfermo, y más que le pueda dar una mordida. O un gato, o otro animal, busca, hermano, una, una, como defenderse, pero la oveja se deja restaurar por el maestro, por el pastor. Dios, aleluya. Dice aquí, en Proverbios, en, digo, en Salmo, como leímos en la clase, ¿Por qué te turbas, oh alma mía? ¿Y por qué te abates dentro de mí? Espera, Dios, porque aún he de alabarte. Te abates, oh alma, ningún abatamiento de alma. Aleluya. Entonces, el alma, hermano, cuando hay algo herido en su corazón, si usted tiene algo en su alma que lo está molestando, tiene que venir al pastor. Una oveja se deja restaurar por él. Cualquier otro animal no puede ser. Aleluya. Si es una cabra, hermano, va a buscar la forma de defenderse. Por eso, fíjese, cuando alguien nos llama la atención, o el pastor nos llama la atención, o nos da un consejo, uno se da cuenta si es oveja o es cabro. Porque la oveja, aleluya, escucha instrucciones. La oveja trata de decir, bueno, si el pastor me está diciendo esto, aleluya, voy a obedecer. Aleluya. Y hemos visto, hermano, como mucha gente que tiene, que tenemos a veces apariencias de oveja. Que aparentamos tener, aleluya, cuerpo de oveja, cara de oveja, sin embargo, estamos como cabritos. Porque cuando nos tratan de curar, nos tratan de decir las cosas, nos molestamos. Y ahí, a ver, aleluya, hay síntomas como que no están muy bien. La oveja se deja restaurar. La que es verdaderamente oveja. Amén. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aquí quería llegar. Bueno, no quería llegar, sino que... Tenía que pasar. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, me guiará por sendas de justicia. Un guía, cuando usted va a un lugar turístico, aleluya, usted no conoce la ciudad, no conoce el camino, usted contrata a un guía, ¿verdad? ¿Por qué contrata a un guía? Porque usted no conoce el camino, ¿verdad? No conoce la ciudad y necesita que alguien lo guíe. El guiador tiene que conocer el camino. Tiene que conocer la ciudad. Porque si no conoce la ciudad, no es un guía, ¿verdad? Ahora, fíjense que yo escuché un testimonio de un misionero que dice que en África, él estaba viendo un río. Y en el río se acercaron, se acercaron tres pastores. Pero llegó uno, llegó primero un pastor con su rebaño. Y llegaron las ovejas a tomar agua y se metieron a tomar agua. Llegó otro pastor con su rebaño y las ovejas se metieron a tomar agua. Se revolvieron entre todas. Mientras ellos, los dos pastores estaban hablando. Y llegó otro pastor y las ovejas se metieron a beber agua también. Y mientras ellos estaban hablando. Y él se puso a ver, bueno, ahora el pastor no va a conocer a sus ovejas. Ahora ya todos se revolvieron. Ahora, ¿cuál es cuál? Pero, como dice la Biblia, que sus ovejas, ¿qué? Oyen su voz. Cuando él dice, cuando el primer pastor ya era hora de irse, empezó a caminar y empezó a hacer el ruido. Y las ovejas poco a poco empezaron a buscar a sus pastores. Salió las ovejas del pastor, del segundo pastor y del tercer pastor. ¿Verdad? En Juan capítulo 10, dice, Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Oye, ahí se cumple la palabra. Ahora, aleluya, las ovejas, si es otro pastor, no escuchan su voz. Es más, dice la Biblia que huyen de él. Cuando no es la voz de su pastor, huyen de él. Aleluya. Fíjense. Gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué necesitan un guiador? Porque son ciegas. Son semisiegas. Aleluya. ¿Cuántos salaban al Señor? Ahora, dice, Son muy desorientadas, se pierden fácilmente, no distinguen los caminos. Otro. Aleluya. Dice, me guiarán por amor de su nombre. Aleluya. Por amor de su nombre. Fíjense, esto es interesante. Me guiarán por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Se ha preguntado por qué dice por amor de su nombre? Por amor de su nombre significa que él honra su nombre. Por amor de su nombre, yo te voy a guiar, no porque tú lo merezcas, no porque tú has hecho cosas buenas. Te voy a guiar porque yo honro mi nombre y yo, aleluya, en él, si él prometió algo, él lo cumple. O sea, él honra su nombre. Pero, cuando él dice, yo te voy a guiar por sendas de justicia. ¿Cuáles son las sendas de justicia? Hay varias, pero una de las más importantes son la santidad, el perdón y el amor. Gloria a Dios. Él guía a la oveja el perdón, él te guía al amor y él te guía a la santidad. Aleluya. No porque tú hayas hecho algo por él o para merecerlo, sino porque él honra su nombre. Amén, amén. Gloria a Dios. Por amor a él. Cuántos alaban al Señor, aleluya. Amén, aleluya. Bendito sea su nombre. Y adoramos. Y hay otra cosa por la cual, aleluya, las ovejas oyen la voz. En el capítulo 10 de Juan, vamos a darle un vistazo rapidito. Dice, capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Más el asalariado, y que no es el pastor, de quienes son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Fíjense, aquí está hablando Jesucristo, ¿verdad? Que Él es el buen pastor. ¿Y por qué dice que el buen pastor? Porque el pastor, nosotros tenemos un pastor, ¿verdad? Que Dios nos puso. Aleluya. Pero es como una persona humana también que probablemente se puede equivocar. En algún momento le puede dar un consejo a lo mejor malo. Aleluya. O le puede hablar con algo que no está bien. Pero sabemos que es un humano. Pero Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. Amén. O sea, el bueno es Él. Amén, amén. Tú buscas un pastor y a lo mejor el que tiene no te ha fallado en algún momento. Bueno, no buscas a Él porque Él es el buen pastor que nunca falla. Amén. Cuando dice que, aleluya, cuando dice aquí, más el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Fíjese, cuando dice que en los rebaños antiguos, cuando un rebaño estaba creciendo tanto, 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 que era demasiados, demasiadas ovejas para un pastor, tenían que contratar otro. Para que ayudara al pastor. Entonces, el rebaño se dividía. Tenían otro pastor asalariado y el buen pastor. Entonces, dice, Jesucristo está diciendo, aleluya, yo soy el buen pastor, pero el asalariado, el asalariado está haciendo el trabajo porque le están pagando. Si ve venir un lobo o un depredador, a él no le importan las ovejas porque él está trabajando. Aleluya, y él tiene la opción de irse. Porque, bueno, yo prefiero salvar mi vida y patitas, patitas quiero. ¿Verdad? Se va. A ver qué me importan las ovejas. Aleluya. Pero el buen pastor se queda a defender sus ovejas. Amén. Porque él lo está haciendo no por el pago, no por un beneficio, sino por amor a las ovejas. Amén. Todos se hablaban del Señor. Aleluya. Gloria a Dios y Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre. Aleluya. Entonces, el buen pastor, aleluya, David está declarando, aleluya, que el pastor que él tiene allá arriba, cualquier pastor acá abajo puede fallar, pero el buen pastor nunca te deja solo. Amén. Cualquier te puede dejar, cualquier persona te puede dejar, pero si tú permaneces a Dios pegado, ten por seguro que él nunca te va a fallar, nunca te va a abandonar. Amén. Aleluya. Amén. Amén. ¿Cuánto dicen amén a eso? Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Como que se están durmiendo, pero yo los despierro. Aleluya. 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 Mírense. Aquí en el versículo cuatro, dice que, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. usted sabe que el valle de sombra de muerte existió literalmente literalmente este valle existió dicen que cuando el pastor tenía sus ovejas y ya no había pasto verde que alimentarlas tenía que emigrar a otro lugar entonces si es en verano aquí y se acabó el pasto para allá me voy a trasladar allá que ya hay pasto voy a ir para allá en invierno me regreso porque aquí ya creció y allá no hay entonces el traslado de un lugar al otro tenía que atravesar un valle y ese valle me parece no me acuerdo bien exactamente el donde estaba situado lo leí que está como cerca en Judá y una parte en Belén o sea para trasladarse de un lugar a otro tenía que atravesar un valle y el valle el valle dice que que era tan profundo el valle que aunque fuera de día se ponía muy oscuro abajo y ahí se escondían muchos asaltantes que sabían que los pastores lo atravesaban de modo que cuando pasaban por ahí el pastor tenía que ir con cuidado porque sabía asaltantes ahí también tenía que tener cuidado por las ovejas porque las ovejas cuando cruzaban ese valle como era muy rocoso se podían lastimar o caer entonces para cuando David decía aunque ande en el valle de sombra de muerte bueno ese nombre se lo dieron dicen que los pastores en ese entonces porque conocían que ese valle era muy peligroso y entonces David decía bueno a lo mejor me imagino David caminando en el valle bueno aunque ande en este valle no te veré mal alguno porque tú estarás conmigo pero fíjense hay algo interesante en este valle porque el valle de sombra de muerte cualquier cristiano lo puede pasar y probablemente su enfermedad puede ser un valle de sombra de muerte la crisis puede ser una sombra de valle de muerte aleluya un bajón espiritual puede ser algún problema grande en su familia pero cuando dice David la sombra de muerte ¿qué significa? fíjense la sombra tipifica lo que está detrás lo que hace que causa la sombra en realidad la sombra es inofensiva si usted ve la sombra de un cuchillo la sombra no le puede hacer nada usted ve la sombra de una pistola de un animal y la sombra no significa nada causa temor pero no significa que lo va a matar ¿cuántos entienden eso? usted puede ver un animal un oso un león el animal más feroz o al que usted le tenga miedo aleluya y puede ver la sombra del animal aleluya y la sombra le puede causar temor pero la sombra ¿qué le puede hacer? ¿verdad? no lo puede matar aleluya y aunque cause miedo aunque es un momento de un pánico en cualquier en un momento dado aleluya la sombra es inofensiva si usted causa temor aleluya pero cuando hay una sombra significa que hay una luz amén ¿verdad? amén la sombra no se pone si no hay una luz detrás eso es así o sea que cuando cuando usted ve una sombra de un valle de muerte que usted diga esta es mi sombra de un valle de muerte aleluya tenga en cuenta de que la sombra es inofensiva que lo que está pasando no es para muerte amén es la sombra de muerte o sea la Biblia dice que Jesucristo venció la muerte en la cruz del Calvario o sea que la muerte está vencida y la sombra que usted está viendo es inofensiva aleluya aleluya gloria a Dios yo me gustaba con esto hermano wow cuántas sombras he pasado y aparentemente pensé que era de muerte sin embargo en la sombra no le hizo nada aleluya aquí estoy amén he llegado en 2019 gloria a Dios pensé que iba a quedar en el 2018 pero logré llegar ay Jehová gracias Señor con dificultades caída levantada aleluya con chichones lo que sea aleluya porque la gracias a Dios por eso fíjense cuántas cosas podemos agradecer de Dios amén amén aleluya la sombra me arropó pero no me hizo nada aleluya si usted ha llegado hasta este momento es un motivo para agradecer amén gloria a Dios aleluya si Señor dice aquí tu vara y tu callado me infundirán al viento desde la vara y el callado tenían cosas importantes para el pastor la vara dice que era para tres cosas una era para defender a las ovejas de los depredadores dos era para corregirlas y tercero era para contarlas el callado también eran por también tres cosas uno era para sacarlas del peligro porque usted sabe que la oveja se puede perder y el callado era la que las recogía donde estuviera para que se las sacaba del peligro también era para dirigirlas gloria a Dios y usted sabe por qué cómo es que las dirigía el pastor y usted como le dije al principio aleluya que las ovejas son semiciegas son semiciegas no ven más allá ven borroso pero las ovejas tienen una confianza en el pastor que se han grabado su voz la voz la tienen tan desarrollada que pueden escuchar la voz del pastor por allá y caminan hacia allá escuchan la voz de acá oh está de este lado entonces cuando dicen que cuando iban caminando y ya las ovejas se quedaron un poco atrás el pastor agarraba con el callado y golpeaba las piedras y las ovejas escuchaban eso oh allá va empezaban a caminar hacia él entonces las ovejas hermanos dicen que son tan tontas que si usted pone una oveja en una caja mete la cabeza en una caja empieza a gritar hasta que alguien la vega saca es incapaz de echarse de reversa y salir necesitan que alguien las ande guiando todo el tiempo entonces el callado era para dirigirlas aleluya pero la vara la vara tiene un significado bien terrible porque la vara hermanos la vara significa una corrección aleluya me acuerdo de una anécdota de un de un de un pastor literal que invitó a un amigo a su casa y dice que cuando llegó el amigo el pastor tenía todas sus ovejas en el rebaño en el redil pero una estaba afuera la tenía amarrada en un árbol y con una pata vendada y cuando llegó el invitado antes de que le preguntara al pastor el pastor le dijo yo se la rompí por si me ibas a preguntar yo le rompí la pata y dice pero porque se la rompiste porque esa era la única que se estaba brincando a la cerca era la única se volaba a la cerca y las otras estaban aprendiendo y dice déjame romperle la pata para ver si entiende que barbaridad se la rompió pero el mismo se la vendó y fíjese fíjese que dice la biblia en levítico 27 32 y todo diezmo de vacas y de ovejas y de todo lo que pasa bajo la vara el diezmo será consagrado a Jehová o sea que que la oveja debe pasar bajo vara para ser consagrado a Dios si la oveja no se deja pasar por la vara hermano no puede recibir corrección y por lo tanto no puede ser consagrado o sea que la oveja se tiene que dejar disciplinar hay gente que no les gusta recibir corrección hay gente que si el pastor la sienta por algún motivo se van no aguantan sin embargo aquí nos dice que la oveja que pasara bajo la vara esa será consagrada cuantos alaban al Señor aleluya primera de Pedro dos veinticinco dice porque vosotros erais como ovejas descarriadas pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas aleluya cuantos alaban al Señor entonces la vara y el callado es importante para el pastor cuando usted recibe una corrección alegres hermano tómelo de lado amable como dice aleluya chavo 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 tómalo de lado al barro amén amén dice aquí aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores fíjense hermano este versículo yo no lo entendía no lo entendía hasta que lo empecé a escudriñar aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores ¿saben lo que es esto? ¿cuantos están aquí todavía? amén amén aleluya aderezas mesas delante de mí en presencia de mis enemigos fíjense imagínese esto aleluya usted está rodeado de enemigos usted está rodeado de gente que lo quiere matar aleluya hay hay gente persiguiéndolo persiguiéndolo para asesinarlo para lo que sea para hacerle daño y viene Dios aleluya ¿cuantos están aquí? y viene Dios aleluya y usted tiene hambre como oveja y viene Dios y dice espere le dice a todos sus enemigos quieto todo tranquilo todos que mi oveja tiene hambre y viene Dios coge una mesa la acomoda le pone el mantel le pone la comida y te pone una silla y dice come gloria a Dios aleluya él adereza la mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores de mis enemigos y me hace comer en paz gloria a Dios Dios dígese aleluya él pone la comida él pone la mesa acomoda y él detiene a todos sus enemigos para que usted coma en paz aleluya o sea puede usted estar atravesando aleluya hermano una amenaza la que sea una crisis la que sea una enfermedad la que sea aleluya alguien le hizo daño lo quiere hacer daño lo que sea sin embargo la paz viene de Dios y dice ya ve que come tranquilo come en paz que yo me encargo de tus enemigos aleluya gloria a Dios cuando el pastor buscaba el pasto verde donde tenía que comer las ovejas dice que cuando veía el lugar dejaba que todas fueran a comer y el pastor se subía a unas rocas altas para verlas de allá para que si venía cualquier lobo depredador por ahí él la vería porque estaba a lo alto gloria a Dios dice aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores yo puedo comer en paz aunque me estés rodeando lo que me estés rodeando mi pastora está aquí amén aleluya él me defiende y dicen hermanos dicen que las ovejas si están comiendo si están comiendo aleluya y ven a un lobo acercándose regresan a ver donde está el pastor y siguen comiendo tranquilo gloria a Dios pueden luego acercarse y regresan a ver donde está el pastor y pueden comer tranquilo le tienen confianza al pastor wow gloria a Dios no me importa si el lobo está ahí mientras el pastor esté aquí yo voy a comer tranquilo gloria a Dios aleluya fíjense él adereza mesa delante de usted en presencia de sus enemigos gracias yo me goceo ay si señor gloria a Dios aleluya y yo puse aquí como puedo disfrutar de una buena comida cuando al lado mío están mis enemigos aleluya gloria a Dios bendito sea su nombre gloria a Dios hay en la Biblia en la Biblia hermanos hay unos casos terribles como Dios en el caso en particular se acuerdan de Eliseo y Giesi verdad cuando dice la Biblia que tenían los hilos guerra contra Israel pero cuando el rey de Isidia buscaba la ocasión para hacerle daño a Israel ya Dios se lo decía a Eliseo dice Eliseo iba al rey de Israel y le decía no pasen por ahí porque el rey de Isidia ya formó una guerra y va a pasar por ahí no pasen por ahí el rey de Isidia se turbó porque dice bueno hay alguien que le está diciendo a los israelitas lo que vamos a hacer entonces le dijeron no lo que pasa es que Eliseo tiene una conexión con el de arriba y el de arriba le dice todo lo que vamos a hacer en lo más secreto se noca el rey de Isidia y va y dice vayan a traerlo y maten manda un escuadrón para ir a buscar en busca de Eliseo cuando llega verdad Giesi se asusta bueno llegaron que vamos a hacer no te preocupes que son más los que están con los otros que los que están con ellos viene Eliseo viene Eliseo y dice Dios mío llérenlos como una ceguera Dios les tapa los ojos a los enemigos y viene Eliseo y viene a quien busca no buscamos a Eliseo aquí no vive se equivocaron yo lo voy a llevar lo agarra al ejército lo lleva a Samaria los enemigos de ellos cuando llegan allá aleluya dice Eliseo que ora Dios quítale la señora para que vean cuando se dan cuenta están en medio de sus enemigos el rey de Samaria dice Eliseo que hago lo mato no todo inofensivo dale de comer y mándalos a su casa oiga eso que derrota que vergüenza aleluya que vergüenza para la otra que de ahí jamás volvieron de pura vergüenza en vez de fuimos a matar y nos pusieron en medio del enemigo pero no nos mataron nos tienen de comer que vergüenza aleluya o sea el mismo Dios puso el enemigo ahí no te preocupes que son inofensivos se acuerdan de Jericó verdad cuando iban a entrar solo rodean no ganan nada que solitos se van a caer y así mismo fue se acuerdan con Gedeón Gedeón tenía treinta y dos mil soldados sin embargo Dios les dijo quita quita a toda esa gente no la necesito aleluya manda estos trescientos y con trescientos dice la Biblia que el ejército madianita hermano dice que era como la arena del mar cuando acampaban no había forma de contar sin embargo que los trescientos se acomodaron y estaban por la mano de Cuba y de Gedeón toditos se mataron oiga eso hermano él adereza a mesa gloria a Dios presencia de tus angustias aleluya él pelea las batallas del cristiano amén él pelea las batallas del queso oveja amén cuántos salaman al Señor aleluya gloria a Dios aleluya te adoramos Dios unjes unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando aleluya dice en tiempos antiguos los el ungimiento la Biblia nos dice en Éxodo que había un aceite de la unción la aceite de la unción era para consagrar a los sacerdotes a los levitas a las cosas que iban a ser consagradas para el templo para el lugar ¿verdad? pero cuando dice aquí unjes mi cabeza con aceite ¿usted sabe para qué? ¿por qué David decía esto? porque dicen que las ovejas escuche esto dicen que las ovejas cuando cuando si no usted si no vierten aceite en su cabeza las ovejas le ponían ese aceite para protección para protección de los de los mosquitos ve que hay usted ha visto los animales donde hay un montón de mosquitos alrededor alrededor de sus orejas y la mueven y la mueven tratando de de espantarlo bueno esa era la forma de un repelente a los insectos porque decían que cuando si los insectos podían llegar a la nariz o a algún lugar ponían sus huevos y los huevos ocasionaban gusanos wow entonces usted ha visto yo parece que yo los he visto cuando las ovejas dice que crecieron los los gusanos dentro de la nariz y eso era una incomodidad que tenían que ir a azotarse a las rocas porque no podían no podían sacarse como se van a sacar si no tienen dedos y tenían que ir a azotar a las rocas entonces cuando le vertían el aceite a las ovejas era para un repelente wow para que nada pudiera hacerle daño en su cabeza en sus ojos en su nariz en su boca esas las cubrían y esa era una forma de protección dice unge mi cabeza con aceite para que cualquier cosita que me pueda venir a la cabeza pum se vaya amén amén gloria a Dios el aceite representa el Espíritu Santo así es cuando usted está lleno su mente está consagrado al Espíritu Santo todo está lleno del Espíritu Santo no hay un pensamiento no hay algo que el diablo pueda venir a poner su huevo ahí germinar y que de fruto queda usted totalmente inmune si está el Espíritu Santo gobernando su mente eso es así cuántos alaban al Señor aleluya aleluya yo me gozaba cuando digo wow que tremendo este capítulo yo nunca lo había estudiado lo he escuchado lo he escuchado lo he escuchado y a veces me lo sé de memoria sin embargo tiene un gran tesoro para nosotros como enseñanza wow así es cuántas cosas cuántas cosas hacemos hermano hacemos en el mundo nos preocupamos por otra cosa hacemos lo que hacemos en el mundo nos preocupamos hermano por cosas insignificantes temporales así es temporales adiós fíjense yo traje algo aquí no sé si iba a hacerlo ya hazlo mira baby puedes tomar esto así y estirarlo hasta donde dé este era un que yo vi y me me gustó mucho este hilo esta soga como usted quiere llamarlo representa nuestra vida todo haga de cuenta que este hilo hermano todo eso haga de cuenta que ese hilo o esa soga no tiene un final porque usted sabe que usted y yo somos eternos verdad amén gloria a dios sí vete afuera todo esto es nuestra vida pero usted ve este nudo aquí este nudo aquí de aquí a aquí representa nuestra vida en la tierra todo lo de allá es una eternidad no tiene final y fíjense lo que esto representa de aquí a acá dios nos permite vivir en la tierra de aquí a acá dios nos permite decidir dónde vivir todo lo demás y fíjense nos preocupamos tantas cosas en nuestra vida cuando tenemos planes bueno yo voy a vivir toda esta vida para que al final voy a voy a buscar un buen trabajo voy a hacer un buen negocio voy a ahorrar 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 para mi retiro vivirlo bien voy a comprar casa voy a comprar carro voy a tener voy a vivir una vida aleluya a la última de mi vida quiero vivirla bien ahora que estoy joven voy a matar trabajando voy a hacer esto voy a hacer tantos planes para vivir este pedacito que me queda de miedo este pedacito este pedacito lo voy a vivir bien y aquí voy a morir y nos preocupamos tanto la gente me dice a mi pero porque te vas tanto a la iglesia ven ¿cuántos días das? lunes miércoles viernes domingo y a veces no se cansa aleluya ¿apoco no tienes vida? no puedes gozar la vida para allá tú estás mal el que está mal son ellos porque no piensan en todo lo demás eso es así no piensan en toda esta eternidad este pedacito define todo lo demás gloria a Dios aleluya nos preocupamos tanto hermano pensamos tenemos tantos planes aleluya y no vemos lo que hay de aquel lado donde voy a pasar mi eternidad disfruto la vida lo hago lo que sea y no tome en cuenta todo lo que viene detrás me ponía a realizar esto porque este este pedacito representa mi vida y muchas veces no me pongo a pensar en lo que estoy por a punto de vivir cuando me vaya de aquí puede ser ahora puede ser mañana puede ser de un mes cualquier día puede ser y de ahí paso a todo lo demás wow aleluya cuantos alaban al senor gloria a Dios está bien gracias a Dios esto hermano esto es un algo es para pensar para analizarlo porque yo me ponía a pensar digo wow tengo una eternidad mi vida es eterna pero donde la voy a pasar wow esa es la pregunta aleluya bendito sea su nombre ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días el bien y la misericordia la oveja que es oveja que se deja dirigir que se deja corregir el bien y la misericordia los seguirán y aquí el último versículo dice en la casa y en la casa de Jehová moraré por largos días no sé si usted aprendió algo en esta noche pero usted se puede identificar con oveja y si no se identifica bueno ahí se le puso la cosa la verdad por eso yo puse la oveja el pastor y el lobo ¿sabe por qué puse al pastor en medio? porque la oveja y el lobo no pueden estar juntos tiene que estar el pastor en medio para defendernos aleluya y le voy a contar esta historia había un lobo un lobo aleluya que andaba por el monte cazando hacía su vida de lobo nació lobo aleluya deseos de lobo todo de lobo ¿verdad? y un día vio un rebaño lo vio y se empezó a acercar con la intención de primeramente comerse una pero cuando las empezó a observar se dio cuenta digo que interesante es la vida de las ovejas no pelean no se andan peleando el pasto la grama aleluya viven en paz tranquila viven viven guiadas por un pastor aleluya una vida tan tranquila wow que interesante la vida de las ovejas se dio cuenta que las ovejas tenían un manual de como ser oveja el lobo va y se lo compra déjame ver como puedo yo llegar a ser una oveja y lo empieza a leer y empieza a ver todo el manual de las ovejas y se da cuenta leyendo el manual que la mejor vida que un animal puede tener es una vida de oveja y se da y dice ¿sabes qué? yo me voy a ser oveja voy a vivir una vida de oveja pero tengo un problema soy lobo ¿qué problema tengo acá? sin embargo él está determinado yo voy a buscar la forma de vivir como una oveja se compra una piel de oveja una máscara de oveja y dice ahora sí y poco a poco el lobo se va infiltrando en las ovejas y dice que el problema es es que tú no puedes cambiar aleluya una actitud de un lobo hacia una oveja tú eres una oveja naturalmente el otro es un lobo naturalmente y van a tener aleluya gustos diferentes usted no ha visto un perro convertirse en gato o viceversa aleluya si dice bueno yo yo estoy determinado yo quiero ser oveja no me importa yo voy a beber y voy a vivir una vida de oveja el problema fue cuando las ovejas se fueron a pastar aleluya ellos comían con ese sabor a la grama aleluya con ese gusto aleluya vivían una vida tan feliz y él a la hora de comer que amable está grande él quería carne porque es lobo sé que es feo esto pero él como está determinado a vivir una vida de oveja se aguanta y dice bueno yo voy a aguantarme aquí yo soy un lobo decidido un lobo determinante que decía sabes que yo he decidido vivir esta vida y así la voy a vivir no me importa una fuerza de voluntad sacó fuerza de su interior y dijo yo aquí me voy a aguantar el otro problema es que las ovejas son ovejas rumiantes ¿saben qué es rumiante? las ovejas tienen cuatro estómagos en la noche usted la puede ver dormida pero sigue mascando porque están pasando la grama de un estómago al otro aleluya el lobo un estómago y dice bueno yo quiero no puedo estar mascando mientras duermo y si duermo no puedo estar mascando un problema dice que al otro día todas las ovejas se durmieron tranquilas pero estaban mascando él mascó toda la noche y se levantó cansado no pudo descansar y se fue un cansancio pero él estaba determinado y así sufrió el lobo un año dos años tres años dice estaba tan determinado hasta que un día se cansó porque él estaba viviendo una vida que no era de él él estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano estaba haciendo la vida de un animal que no lo definía él como lobo y un día se encontró solito no habían ovejas alrededor y él dijo ahora se quitó la piel de oveja se quitó la máscara y la metió debajo de una piedra y se sacudió que ligero me siento ahora y empezó a correr hacia el monte aleluya a su vida que tenía antes y fue y cazó un animal y comió dice wow esto es lo que ya debí hacer todo el tiempo esta es mi vida sin embargo en su interior decía pero la vida de las ovejas es tan linda aleluya y llegó el viernes y viene y se vuelve a poner la piel de oveja la máscara de oveja y el domingo está en la iglesia y viene el día de semana se quita su piel de oveja su máscara de oveja la esconde aleluya pero llega el fin de semana viene se la pone y viene en la iglesia pero él decía pero lo que no sabían es que este lobo sufría y se arrodillaba a veces y le decía a Dios Dios mío estoy cansado estoy cansado de vivir una vida que no es mía estoy cansado de estar viviendo de esta manera una vida aleluya de apariencia estoy cansado de ponerme y quitarme vestiduras aleluya que no me define en ningún lugar ni en el otro lugar y un día se arrodilló a Dios levantó sus manos y dijo señor cámbiame cámbiame porque solamente un milagro puede cambiarme a mí si tú me cambias yo estoy cansado de vivir una vida de hipocresía estoy cansado de estar aparentando una cosa que no soy y como derramó su corazón delante de Dios Dios lo escuchó aleluya y Dios vino y lo tocó y ese lobo se convirtió verdaderamente en una oveja cuando el lobo se levantó ya siendo oveja digo wow que diferente me siento y fue fue donde están las otras ovejas aleluya y comió esa grama ahora le encontró sabor ahora le encontró todo sentido wow esta vida la que yo siempre anhelé que no era mía pero ahora puedo comer en paz puedo estar tranquilo sin tener que irme para allá porque aquí está todo lo que necesito aleluya y ahora ir a la iglesia no le pesa buscar a Dios no le pesa aleluya las cosas de Dios le atraen más porque antes estaba viviendo una vida que no era de él sin embargo ahora tiene todo sentido aleluya yo no sé si usted está entendiendo esta alegría o metáfora pero hay veces hermano cuando uno no le encuentra sentido las cosas de Dios uno está viviendo otra vida por allá allá anda se goza se goza y viene aquí y nos gozamos una vez más y nos gozamos allá y nos gozamos aquí pero cuando tú te vistes realmente de oveja de verdad la vida del mundo no le encuentra sentido aleluya la vida de la iglesia tú dices esto es lo que mi alma siempre ha querido desea desea las cosas de Dios usted sabe por qué estamos así debería todo estar la iglesia llena así es sí señor debería estar toda la iglesia llena dándole gracias a Dios por un año más que nos ha permitido pasar hay mucha gente haciendo fiesta en otros lugares y no le dan gracias a Dios ¿sabe por qué pasa eso? porque no hay amor una persona que se casa enamorada y hay una muchacha que dice yo me voy contigo hasta debajo de un árbol no me importa aunque comamos hierba lo que sea pero hay amor y dicen no me importa si se van a Alaska allá y no hay calefacción no me importa yo te tengo a ti todo mi amor no le importa son felices ¿por qué? porque el amor aleluya lo que le hace feliz a ella no es la comodidad sino que es la persona y por eso aleluya cuando usted se ama a alguien a usted no le importa lo que sea llega a la iglesia se arrastra porque hay un hay un deseo en su corazón amén amén que se pongan de pie aleluya aleluya le damos gracias a Dios por este día yo estoy feliz estoy feliz porque aleluya Dios nos ha permitido llegar hasta aquí gracias a Dios porque no tenemos todo lo que queremos pero tenemos todo lo que necesitamos eso es amén bueno yo todavía no tengo no se preocupe viva agradecido con lo que tiene mientras tenga salud vida aleluya y tenga la oportunidad de llegar a su casa y tener una almohada una cama aleluya cuando usted ya con el cansancio y se tira ahí aleluya un plato de comida lo que sea hermano dé gracias a Dios por lo que tiene aunque tenga su cuenta negativo no le ponga mente aunque a veces nos quita la paz pero no le ponga mente viva feliz no le importa nada porque mañana no sabemos usted sabe lo que significa preocupación preocupación es pre es antes ocupación es ocuparse antes de algo que no pasa preocupación ¿verdad? pre antes ocupación me estoy ocupando de lo que no ha pasado antes de Dios olvides viva feliz hermano señor te damos gracias por tu bendición te damos gracias por tu bendición por tu gracias señor por tu amor por tu misericordia que nos ha permitido este año 2019 señor te damos gracias yo te pido padre que en este año señor tu nos guardes tu nos cuides Dios mío que tu no nos dejes Dios mío dañarnos así como dijo Javes padre dame bendición ensancha mi territorio pero no permitas que yo me dañe señor ayúdanos padre salto a cada uno de los que estamos en este lugar a nuestras familias padre y también por aquellos que no pudieron venir por alguna razón señor te pido por ellos para que tu los bendiga que tu los guardes señor ahí donde quiera que estén a nuestro pastor señor para que tu los guardes que tu los sigues señor que tu los fortalezcas Dios mío en medio de sus debilidades de sus batallas dale la victoria Dios mío a toda la familia Jiménez señor dale la victoria padre santo y no permita que el diablo Dios mío se meta señor sino que tu pongas un cerco alrededor de ellos y a cada uno de nosotros que estamos en este lugar y a toda nuestra familia Dios mío nos ponemos en tus manos este año señor para que tu nos levantes que tu pongas ese fuego en nuestra vida señor que despierte Dios mío ese guerrero que hay en nuestra vida Dios mío así como Dios le dijo Pablo a Eliseo a Timoteo que no apagar esa llama que del fuego de Dios cae en él señor así mismo te pido padre que tu no nos dejes Dios mío caer en tentación sino que nos libres de todo mal padre te lo pedimos en el nombre de tu hijo amado Jesucristo amén dale un fuerte aplauso al señor y hasta aquí mi parte y yo lo bendiga